Soy Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidenta del Sistema Estatal DIV y les mando un saludo a todas las gentes que trabajan y que son espectadores de Escapate.com Un saludo a toda la gente de Escapate.com, soy Homero Richards del equipo Nextel Pensoid Muchas gracias, claro que sí. Un saludo a Escapate.com de parte de Jorge Arteaga, piloto del Auto 49 de NASCAR Corona Series de Red Baron 49